qué onda banditas de youtube espero que se encuentren de lo mejor pues como anteriormente ya les había publicado aquí en el canal pues aquí les traigo el mini componente de la marca agua el modelo es el modelo ns x el s z 800 un modelo un componente bastante bonito en diseño bueno eso creo yo que a bastantes nos gusta el diseño ya que se ve bastante futurista más que nada en sus parlantes y también aquí en el panel ahí podemos bajar el panel y nos da esta opción de botones se ve bastante bastante padre bueno pues vamos a hacerle una pequeña revisión a aquí el mini componente agua más que nada en el sonido ya que ahorita creo que no le hallo chiste hablar de las funciones que trae hablando de de disco auxiliar y todo eso ya es sabemos todas las funciones que traen porque traían los mini componentes de antes nada relevante así que vamos a enfocarnos más que nada en revisar el audio que es lo que nos importa y lo que nos gusta aquí en el canal bueno pues vamos a empezar hablando de la potencia nos dice que trae una potencia de 340 watts rms y una potencia de 400 200 200 4200 watts pmp o potencia máxima así que esa es la potencia que maneja nuestro mini componente agua es un tamaño tiene un tamaño bastante pequeño a comparación de otros equipos más que nada en sus bocinas me sorprende el tamaño de las bocinas hablando de la profundidad que tienen la altura son bastante pequeñas pero a cambio de eso nos entregan una potencia bastante considerable yo creo que se escucha muy fuerte para el tamaño que tienen y me sorprende también los 20 centímetros de subwoofer que nos entrega estamos hablando de un subwoofer de 8 pulgadas para el tamaño apenas yo creo que cabe ahí en la caja de lado a lado más o menos entonces pues ahí bastante bien los amigos de agua también destacar aquí el medio es un medio de 4 pulgadas y suena bastante claro tiene bastante buena fidelidad por otra parte tenemos aquí la amplificación ahí no alcanza a enfocar ahí está tenemos aquí nos dice que contamos con neo amplificador integrado dinámico no sé a qué se refiera específicamente con eso la verdad si alguno de ustedes tiene este equipo pues comentenmelo ahí en los comentarios y denos a conocer lo que quiere decir ese neo amplificador integrado dinámico ahí háganos el el buen el buen comentario no y por otra parte tenemos el son plus panorama voy a tratar de enfocar ahí tenemos son plus panorama que es esta opción que nos está dando acá y más que nada es se nos da para en las satelitales que tenemos ahí arribita como pueden ver ahí están bueno pues eso en la parte del sonido y también algo que me llama la atención pues más que nada como les comentaba era el diseño el diseño que aquí nos dice el diseñito que se se mandaron en este minicomponente ahí está nos dice el cómo está integrado la bocina del cajón dice la posición que está el superwoofer y aquí lo podemos ver vamos ahorita a la función de a la función de panorama no es que déjenme enfocarle aquí la cámara ahí está enfocando vamos a la función que nos dice el panorama vamos a activarle ahí están sonando las satelitales ruir sp ahí se escucha casi igual no no tiene un cambio en ambiente 1 vamos a ver cómo se escucha se están escuchando las de arriba simplemente las de arriba y se escuchan las de arriba que son unas satelitales de 8 ohms a 4 pulgadas también son del mismo tamaño que éstas así que están sonando solamente esas ambiente 1 luego tenemos ambiente 2 igualmente se siguen escuchando solamente las satelitales pero ahora con un sonido un poco más envolvente más fino más envolvente se escucha mejor ahí apagamos las satelitales y solamente se escuchan las de abajo las principales ahora vamos a activarle el el tibax y el vivir y o la función vivir y que nos da un sonido mucho más claro no cualquiera en el componente trae o traía en aquel tiempo esta función ya que creo que es una marca registrada por algo es como el dolby dolby digital algo así ya que eso nos da un sonido más claro y aquí lo van a notar ustedes ahí va escuchen la claridad de sonido como cambia creo que cambia bastante con tres niveles y nos da una fidelidad bastante buena con esa función ahora vamos a activarle el tibax ahí está se nota el cambio algo que me percaté de este minicomponante fue que incorpora su refrigeración o su ventilación por debajo del cabezal del cerebro la trae por abajo y pues me quedé un poco sorprendido con con eso porque pues yo nunca había visto que incorporarán la ventilación por la parte frontal por lo regular pues la tenemos por la parte trasera no de los equipos y éste lo incorpora por aquí abajo ahorita vamos a subirle a todo para que vean como como excursiona su bajo de 8 pulgadas por favor no 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 Pues ahí está amigos ¿Qué les pareció? Se escucha bastante fuerte Más o menos ahí anda de la mano Con el Monster, con el Sharp Con el CDM5000 Que ya hemos hecho aquí video Más o menos ahí se anda En claridad de sonido También tiene muy buena claridad de sonido Tiene muy buenos medios y agudos Y en los bajos también Más o menos ahí se anda en los dos A comparación de que el Monster Es de 10 pulgadas Y tiene las cajas mucho más grandes que este Se escucha bastante fuerte Y bastante claro Pues déjenme sus comentarios amigos aquí Y platíquenme de sus experiencias con este Minicomponente Aigua Espero hacer video De las cajas Vamos a abrir esas cajitas Y ver que sorpresa nos dan estas cajitas Entonces hasta aquí les dejo esta pequeña revisión Más que nada del sonido De aquí de este minicomponente Aigua Ya saben Suscríbete al canal Y regálame un like